ya había hecho una jugada parecida pero sin el brinquito créanme que si marca la diferencia paso 1 domina el balón y el último toque da lo más fuerte hacia tu lado izquierdo paso 2 aquí lo complicado con el mismo pie que aventaste el balón recibe lo con una especie de rabona en el aire y no lo dejes caer el resultado es una jugada que se ve sencilla pero al momento de darle el toque por atrás necesitas de fuerza con la pierna para que salga correctamente intenta la y presúmes a la a tus amigos y 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